Muy bien, muchas gracias. Estamos observando en este momento como personal, policía, personal de infantería, está ingresando a los tribunales federales de Comodoro Pi. Un grueso número de efectivos. Ingresando entonces por una puerta lateral, como consecuencia de algunos incidentes, empujones. Pequeños disturbios que se produjeron en la puerta principal, recibiendo órdenes de los efectivos que estaban dentro de Comodoro Pi en el plasón de estacionamiento, y van a comenzar a tomar seguramente la ubicación para evitar que se produzcan incidentes graves como consecuencia de la furia que podrían tener los seguidores una vez que se retire detenido, preso, el expresidente Carlos Saúl Menem. Estoy de este lado de la valla. Hubo algunos huevos que fueron lanzados por los seguidores del ex jefe de Estado hacia las escaleras de los tribunales, y ahora lentamente un grueso número de efectivos ya está tomando colocación para prevenir cualquier tipo de incidentes. Uno puede observar cerca de 20 efectivos dividiéndose en este momento, tomando distancia entre sí, porque se pensó hace instantes que los seguidores intentaban tirar las vallas a ingresar a los tribunales. Esta fue una reacción lógica, teniendo en cuenta que, como todos saben, el expresidente Carlos Menem quedó preso con arresto domiciliario, sin contestar las preguntas que le formulaban tanto el juez Urso como el fiscal de la causa, el doctor Estornelli. Y esto es entonces lo que está sucediendo. Desde una de las cámaras, uno de los puestos que tiene Crónica Televisión, cubriendo todo lo que está sucediendo con el arresto del ex presidente Carlos Saúl Menem. Desde aquí se suman entonces una gran cantidad de efectivos policiales, personal de gendarmería, de infantería, perdón, tomando posición entonces para prevenir cualquier tipo de incidentes que pueda ocurrir en el momento de que Carlos Menem salga de los tribunales. Muy cerca de los efectivos, como se puede apreciar, está Javier Díaz y seguramente con las novedades de último momento con respecto a Carlos Menem. Javier. Bueno, ya algunos, gracias Daniel, algunos de los funcionarios ex sindicalistas y también ex diputados que están aquí, al igual que algunos de los legisladores actuales, están comenzando a descender, otros se quedan en el cuarto piso, pero como decía y les mostraba en las cámaras de Crónica Televisión, observen ya el despliegue montado en este lugar con efectivos de la Guardia de Infantería, con efectivos de las distintas comisarías que ya se están acordonando en este sector del playón donde ya todos, todos los manifestantes están en este lugar. En otro de los sectores, van a ver ustedes en el fondo, si la cámara puede mostrar, porque hay muchos, muchos móviles de televisión, muchos camiones aquí, está llegando un camión hidrante, es el sector de la zona más cercana a Retiro, la habían visto ustedes, ayer están viendo ustedes, el camión que acaba de estacionarse, el camión hidrante que acaba de estacionarse en ese sector y que, al igual que este, hay otros que están detrás del edificio esperando la orden de actuar, si es necesario, por supuesto. Bueno, hay muchos manifestantes, sobre todo muy jóvenes, que están sobre las garitas de las paradas de colectivo, ellos están sobre los techos mismos de acrílico y otros están ya colgados de la reja. La policía está tomando instrucciones de los superiores para saber cómo desempeñarse teniendo en cuenta que van a necesitar seguramente algún refuerzo. Lo que sí es prácticamente seguro es que Carlos Menem, detenido y trasladado, no va a hacerlo, suponemos nosotros, por este sector, es decir, el sector principal de acceso a Comodoro Pi. Ya hay dispuesto un operativo alrededor de este edificio, no solamente por la policía, sino también, por supuesto, por Crónica Televisión, para no perder detalles justamente de cuando se ha trasladado el exmandatario argentino. Cecilia Boloco todavía continúa en la antesala del despacho del juez, Jorge Urso. El vocero de Carlos Menem está fuera de ese juzgado, está en los pasillos conjuntamente entre otros con Adrián Menem y otros exfuncionarios del gobierno menemista. Bueno, y siguen llegando más manifestantes también hasta este lugar donde estamos nosotros. Por supuesto, desde hace ya más de dos horas está cortada el tránsito, la avenida Comodoro Pi. Imaginen ustedes, además, la gran cantidad de gente que está sobre este sector. Estamos en vivo y en directo, 11.44 minutos en toda la República Argentina. Se puede observar algún movimiento. Están lanzando huevos a un hombre que ahora trata de escapar desde ese lugar y no ha pasado a mayores. Pero los manifestantes ahora siguen en ese sector. A ver si podemos escuchar. Va hacia el sector donde está Daniel Gretschel. Muy bien, esto es lo que se puede apreciar en este sector. Nuevamente incidentes. Insultos por parte de la gente con otras personas. En este caso está este señor que se está retirando. Y lo acompañan detrás los seguidores del expresidente, Carlos Menem. Seguramente los incidentes como producto o consecuencia de la postura de esta persona en contra del expresidente. Mirá que me rompió la democracia. Mirá, mirá cómo tira patada, mirá. Mirá cómo tira patada. ¿Eh? Esto, esto, matón. Mirá, mirá cómo patea. Mirá. Tiene que patear. Para Menem. Bozal y cadena para Menem. ¿Qué lees? Mirá, mirá cómo son los matones estos. La palabra entonces de esta persona que dijo, este bozal, esta cadena para Carlos Menem, y que se siente agredido, perseguido, insultado. Hay algunos golpes ahora. Ahora, comienza a reaccionar esta persona, con la cadena que tiene, comienza a golpear a otro hombre que estaba en el lugar. Y ahora unos nuevos empujones. Recordar todo lo que está sucediendo como consecuencia de que el expresidente ha quedado preso. Esta persona que ha venido hasta aquí para mostrar su posición y se va a despedirlo con huevazos, golpes, insultos, escupitajos, toda clase de cosas que vienen desde los seguidores del expresidente que lo acompañan aún, ya muy lejos de nuestra posibilidad de alcanzarlo. Esta persona que reaccionó en su momento con una cadena que tenía, y que reiteramos, anunció que la traía para el expresidente Carlos Menem. Y esto produjo entonces que esta persona reciba una cierta cantidad de golpes y que al mismo tiempo sea despedido de esta manera. O sea, nosotros continuamos en vivo y en directo 11.48 en toda la República. Volvemos o regresamos a casa de gobierno. Ustedes. Hace falta asumir situaciones de esta naturaleza en las que el pronunciamiento de la justicia debe esperarse el fallo definitivo y que esto forma parte de una etapa procesal que todos debemos respetar. ¿Cómo queda la relación con el justicialismo, Ministro, teniendo en cuenta que Menem es el presidente del partido? El Poder Ejecutivo no ha generado ningún tipo de acción para que pueda dificultarse las relaciones con el partido justicialista, todo lo contrario. El Poder Ejecutivo ha convocado a la unidad nacional, está en un diálogo permanente con los gobernadores, con los senadores, con los diputados del partido justicialista y también con aquellos dirigentes que tienen responsabilidades trascendentes en la vida del partido justicialista. Sin duda que todo esto no tiene que verse empañado ni tiene que verse dificultado en la relación de partidos políticos que son las bases fundamentales para el funcionamiento del sistema democrático. Ministro, en tren hipotético y teniendo en cuenta que no es un hombre común que gobernó durante 10 años en la República Argentina, ¿se puede llegar a esperar un gesto del gobierno nacional? Bueno, yo creo que los gestos están planteados en dar todas las garantías necesarias para que puedan actuar las distintas instituciones de la República. ¿Qué manera afecta la gobernabilidad del Poder Ejecutivo Nacional que un presidente o un expresidente hasta hace algo más de un año hoy esté detenido o quede detenido? Bueno, yo creo que no afecta la gobernabilidad. Yo creo que en la medida en que seamos prudentes en nuestros juicios, en la medida en que no apresuremos juzgamientos, sino que el fallo de la justicia con las fundamentaciones que den, tanto sea para dictar faltas de méritos o para llegar a alguna condena, si esperamos que esto sea el pronunciamiento de la justicia, creo que de ninguna manera esto puede alterar ni la gobernabilidad, ni puede alterar el clima social, sino que por el contrario, tenemos que pensar que la independencia de los poderes es lo fundamental en la vida de la República. Algunos seguidores de Menem en el día de ayer se mostraron con cierta violencia, ¿tienen información de que puede haber algún tipo de problema o consecuencia de esta detención de Menem? Bueno, yo tengo que decirles que frente a situaciones de estas, como las he definido de conmocionantes, generan estados afectivos que algunos saben controlar y que otros se desbordan frente a esas situaciones. Creo que en la medida en que frente a aquellos que están con una emoción un tanto violenta, exista no una reacción en el mismo carácter de quienes piensan de una manera distinta, vamos a evitar enfrentamientos que son inútiles. Ministro, ¿se evaluó la posibilidad hipotética quizás a largo plazo de un indulto o algo similar? Bueno, no ha habido la posibilidad de evaluarlo porque nadie había planteado la hipótesis de una condena. Ministro, ¿cuál cree va a ser la reacción del peronismo en su conjunto luego de que ya públicamente el país peronista conoce que Menem está preso? Bueno, yo creo que lo natural es que un dirigente con la trascendencia que tiene el doctor Menem para el partido justicialista, tenga una enorme preocupación y tenga la angustia de saber cuál será el pronunciamiento definitivo de la justicia. Paul, gracias. La palabra de Ramón, Ministro del Interior. La primera repercusión oficial aquí en el Gobierno Nacional de parte entonces del titular del Ministerio del Interior. 11.51 minutos, ustedes. Muy bien. Muy bien, en estos momentos cuando son las 11.52 están bajando por uno de los ascensores a Carlos Saúl Menem en calidad de detenido. Aparentemente acaba de ser trasladado desde este lugar Oscar Roger, uno de los abogados. Televisión, por supuesto, tiene cámaras en cada una de las salidas. En instantes vamos a mostrarles las imágenes. Esto es lo que está ocurriendo, lo que les decía, en el interior de este edificio. Les reitero, Carlos Saúl Menem sería trasladado inmediatamente a su lugar de detención otorgado por el magistrado. Estamos hablando de la primicia que dio Crónica Televisión hace algunos minutos. Esto sería en la Quinta de Gostanian. En la Ruta Panamericana y 202 en el Gran Buenos Aires. Muchos sostenían que el juez quería que estuviera detenido en la capital federal. Pero saben ustedes, el juez federal tiene jurisdicción en todo el ámbito de la República, por eso es un juez federal. Y entonces las opciones, que eran muy pocas, debido a que su domicilio, que va a estar constituido en algunos meses, todavía está en construcción. Por eso, momentáneamente, sería trasladado entonces sí inmediatamente a su lugar de detención, que es la Quinta de Armando Gostanian, allí en la Ruta Panamericana y 202 en esas inmediaciones. Hay movimiento sobre este sector, ahora hay movimiento también sobre el sector más cercano al puerto de Buenos Aires, también sobre la avenida Comodoro Pi. Pero acaba de salir un vehículo, suponemos nosotros, de acuerdo a una versión que se trata de uno de los abogados, si no los dos abogados, estamos hablando de Oscar Roger y en este caso Mariano Cabaña Martínez, que fueron desde los tribunales de Comodoro Pi hace instantes. Les reitero, esta es una versión, acaban de lanzar nuevamente una gran cantidad de huevos sobre el sector donde están los efectivos de la Guardia de Infantería. Los manifestantes siguen con amenazas contra el juez Jorge Urso, diciendo que si Menem queda preso, Urso de acá no se va. Por supuesto, se ha redoblado la cantidad de efectivos en este lugar donde estamos instalados nosotros, sobre el sector de las escalinatas de acceso, y también sobre el playón, las calles adyacentes y la parte trasera también del edificio. Les cuento un dato nada más. Hoy, hace algunos momentos, la policía solicitó que se abriera uno de los portones automáticos que hay en la parte trasera y que desde hace mucho tiempo no se utiliza, salvo para casos o circunstancias especiales, como la de hoy. Estuvieron controlando el tiempo que tarda esa puerta, una puerta de hierro muy, muy grande, que desciende, es decir, que de arriba va hacia abajo y así se abre, para que pueda salir Menem por ese lugar. Consideraron ellos que era demasiado el tiempo que se tardaba en abrir ese portón y entonces por eso han desistido de esa idea, de acuerdo a la versión que tenemos desde aquí. No obstante, hay varias puertas, tanto en el frente como en los laterales de este edificio de Comodoro Pi. 11.55, clima, tensión. Aquí en Comodoro Pi, los manifestantes enardecidos amenazan no dejar salir de los tribunales al juez sur. Tal como decían, un hecho inusual el juzgamiento y detención de un expresidente. Decíamos antes el helicóptero que está sobrevolando esta zona. El helicóptero que trasladaría entonces a Carlos Menem hacia el edificio Cóndor. Allí ven a los periodistas corriendo, los manifestantes también. a propósito de este movimiento que está haciendo la policía. Allí los manifestantes están desplazándose hacia el sector donde ha descendido el helicóptero, a un costado de la avenida Comodoro Pi. 12.26 en toda la República Argentina. Todo el operativo se ha trasladado hacia el sector donde está el helicóptero. Recuerden ustedes que ayer hicieron un movimiento de distracción en este lugar. Se está desplazando la policía también hasta esa zona. Les recuerdo que Crónica Televisión ha montado un operativo especial rodeando todo este edificio. Algunos de los efectivos están dirigiéndose en estos momentos hacia la parte trasera de este lugar. Adrián Menem, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Podés contarnos a propósito de esto? Estuve con el presidente, con Cecilia. Está muy bien, con muy buen estado. Estamos viendo a Carlos Menem que está llegando al helicóptero que va a ser trasladado. ¿Saben ya ustedes confirmados dónde van a dirigirlo? No, no, no. Todavía no sé que hay un lugar en la provincia de Buenos Aires, pero no sé cuál es el lugar. Allí está con Cecilia Boloco, está trasladándose hacia el helicóptero. ¿Cómo han tomado ustedes precisamente esta detención? Vea, la lógica jurídica indicaba que no, pero creo... Bueno, el presidente va a aceptar la resolución del juez. Desde el punto de vista político, creo que es un bochón. Ayer teníamos la sensación del 23 de marzo del 76. Bueno, creo que esto configura las causales de una persecución política. Lo que sabemos es que Armando Costalien ha ofrecido su quinta y que el juez habría accedido justamente a eso debido a que su domicilio, el de Carlos Menem, está en construcción. Bueno, es un lugar en la provincia de Buenos Aires. No sé cuál será exactamente, pero bueno, habrá que esperar cuál es el lugar exacto, a dónde se dirige ahora. Adrián Menem, ¿ahora qué... ¿Se va a realizar el arresto domiciliario del expresidente? En un lugar en la provincia de Buenos Aires. Adrián Menem, ¿cómo lo interpretan ustedes esta decisión del juez a Vox Populi que se confirma hoy? Vea, desde el punto de vista legal, el presidente no tiene absolutamente ninguna responsabilidad, absolutamente ninguna. Los actos de gobierno no son judiciables aquí y en ninguna parte del mundo. Así que el presidente no tiene absolutamente nada que ver en el tema. Es inocente y no se lo puede culpar de ningún tipo de delito. Confirmamos a Adrián Menem que va a dirigirse a la quinta de Costanien allí en ruta panamericana. Van a... Lo llevan, en realidad lo trasladan en el helicóptero hacia la quinta de Costanien. Esta es la información que tenemos para confirmarle a usted. Bueno, habrá que esperar. Puede ser una de las alternativas. ¿Ustedes alcanzaron a, por lo menos, intercambiar unas palabras con el ex presidente? ¿Le dijo algo acerca de cómo estaba en este momento? Mire, yo estuve con él y está excelente. Un estado de ánimo, tanto él como Cecilia, que lo ha acompañado en todo momento, están excelentes, con el mismo estado de ánimo, con coraje y fortaleza que usted lo vieron ayer cuando daba la conferencia. Van a manifestarse... No hay menos duda que va a volver a ser presidente. Bueno, ¿legó a declarar él? Esa pregunta se la tendrán que hacer a los abogados que están por bajar. ¿Cómo ha tomado esta decisión judicial? ¿Qué consecuencias políticas podría llegar a tener? Vea, es muy reciente. Nos tendremos que juntar a charlar cuál es la actitud que nosotros vamos a tomar. De todas maneras, creo que los actos de gobierno no son judiciables aquí y en ninguna parte del mundo. ¿Van a ir a la quinta de Gostanian, al lugar de detención, a manifestarse, creen ustedes, los menemistas, los justicialistas? Vea, no se lo puedo decir. Al menos la familia va a estar cerca de él siempre. En todo momento. ¿Este estuvo previamente antes, en la tumba de su hijo, antes de llegar hasta aquí, es cierto eso? Vea, yo llegué acá muy temprano, a las 7 y media, lo desconozco. Creo que vino de su departamento. Yo le he pedido que lo manifesté. ¿Muchos integrantes de lo que era su entorno íntimo desde el punto de vista político, que lo han dejado solo, el expresidente? No, vea, hoy estuvieron todos. Ustedes han podido apreciar la gente que tuvo, diputados, senadores, los llamados por teléfono que ha recibido, el apoyo incondicional de todo el presidente. Está más acompañado que nunca. ¿Ha presentado un descargo de 60 carillas antes de que se le comunique que estaba detenido? Vea, esa pregunta se la tendrán que responder los abogados, que son los que tuvieron en el acto de la declaración indagatoria. Ellos podrán dar las respuestas jurídicas. Bueno, Adrián Menem, otro equipo de Crónica Televisión, les decíamos, está trabajando y lo hizo muy cerca del helicóptero. Estas son las imágenes. En este momento está aterrizando el helicóptero que va a trasladar al expresidente de la Nación, al doctor Carlos Saúl Menem, hacia su lugar donde va a cumplir arresto domiciliario. Recordemos que en el día de hoy se negó a prestar declaración indagatoria ante el juez federal, el doctor Jorge Urza. Este es el momento en que Carlos Saúl Menem saluda a la gente, junto con su señora Cecilia Boloco de Menem, van a ser trasladados al edificio Cóndor para luego ser trasladados a la quinta de... Ese es el lugar que el juez autorizó para que Carlos Saúl Menem cumpla el arresto domiciliario. Recordemos que quedó detenido en calidad de ser jefe de una asociación ilícita. Germán González también quedó detenido como presunto organizador de esta asociación ilícita que interpreta el juez Uso a instancias del fiscal Stornelli, que de alguna manera también, bueno, saben ustedes, también está inmerso en esta presunta organización, Emil Lloma. Y aquí el movimiento ya es solamente de manifestantes, porque la policía se está reagrupando sobre la entrada principal de este lugar, debido a que, claro, los que aquí vinieron a protestar, van a permanecer algunos minutos, oponemos nosotros. Y allí van a ver ustedes, les decíamos, en cada sector, en las inmediaciones de Comodoro Pi, otro equipo de Crónica Televisión, veían recién a Claudia Kaufman, ahora al equipo encabezado por Diego Ricciardi, el momento de la salida de Menem del edificio. Aquí retiran, en estos momentos, detenido al expresidente Carlos Saúl Menem, por una puerta lateral de los tribunales de Comodoro Pi 2002. Se encuentra acompañado por su esposa, Cecilia Boloco, eludiendo todo contacto con la prensa, a toda velocidad, en el mismo vehículo que lo trajo esta mañana. Se retira detenido el expresidente Carlos Saúl Menem, por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, por orden del juez federal, Jorge Urso. Roberto Cruz es otro hombre, muy cercano a Carlos Menem, del entorno, que ha estado en este cuarto piso. Ya los manifestantes vuelven hacia este sector. Bueno, ¿qué interpretación hacen ustedes? Bueno, la interpretación es lo que el juez buscaba, el juez buscaba detenerlo a Menem y bueno, lo tiene detenido. Creo que el gobierno ahora tiene la obligación de gobernar, ya se le ha sacado de encima a este Carman, que Menem va preso o que Menem no va preso, y el diario Clarín tiene el primer detenido, porque esta es la verdad, el diario Clarín ha sido el que ha empujado para que Menem esté preso. Bueno, pero los medios de prensa, Cruz, usted sabe... Usted sabe bien en defender a los medios de prensa. No, 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 no es defensa, la justicia si no, no es independiente. Yo hago bien en defender a quien considero un presidente exitoso y a quien considero... Considerar que la prensa influye en la justicia, creo que... Yo considero algo, los radicales se fueron 6 meses antes del poder y nosotros jamás, jamás hemos dicho nada sobre ello. Lo que sucede aquí... Menem siempre lo dijo. Lo que sucede aquí es que Menem es el hombre que tienen que vencer, no en la justicia, en elecciones libres, porque tanto a algunos compañeros que les gusta ver a Menem preso, le tienen que ganar con votos. En la política, me enseñaron a mí, desde muy chico se gana con votos, no con denuncias policiales, porque si no, entonces los políticos tenemos que cambiarnos, ponemos este uniforme y nos transformamos todo en policía. Bueno, más allá de lo que usted considere, no voy a entrar en discusión con usted porque es una opinión, pero bueno, la prensa se sabe que no influye demasiado. Pero, ¿cómo estaba Menem? Es decir, ¿cómo están los menemistas hoy? ¿Qué es lo que van a hacer a partir de esto? Tranquilo, porque Menem, a diferencia de Salinas de Gortari, se quedó en este país. ¿Cómo vamos a estar? Tranquilo. Hay que asumir la responsabilidad. Tenemos una ventaja. En el 76 podíamos desaparecer. Ahora, por lo menos, me parece que no nos van a matar. O el juez Urso lo va a ahorcar a Menem. Es así de simple. Confirma usted que Menem fue derivado de la quinta de Gostanian, entonces allí en Panamericana y 202. Sí, lo que sí, tratá de no invitarlo a Urso a comer, porque ha comido muchas veces con nosotros y nos ha jurado amor eterno. ¿Qué le dijo Urso? No nos senté a la mesa porque ese es peor que judo. ¿Urso comió con ustedes, con los diputados? No, Urso comió con Menem. Yo te voy a decir, Urso, por una comida, vende a la madre. Muchas gracias. Bueno, el exdiputado Roberto Cruz, a propósito de la detención de Carlos Menem. Hay otro equipo de Crónica Televisión que también está trabajando en otro de los sectores para mostrarles a ustedes el desplazamiento también de los manifestantes. Bueno, así la situación, así las cosas aquí, con Menem trasladado en calidad de detenido en helicóptero desde este lugar, la única manera que podían trasladarlo debido a la gran cantidad de manifestantes que ya estaban rodeando este edificio. De acuerdo a la información, les decía, y fue primicia de Crónica Televisión, es derivado al edificio Condor y desde allí va a ser trasladado a su lugar de detención. Bueno, así están las cosas más efectivas que están llegando hasta este lugar. Los manifestantes que todavía continúan sobre la avenida Comodoro Pi, tensión aquí en Retiro, donde estamos nosotros, el juez Urso, todavía en su despacho, al igual que también el fiscal Stornelli. 12.37 en todo el país. Este es el momento en que Carlos, Saúl, Menem, saluda a la gente junto con su señora Cecilia Boloco de Menem. Van a ser trasladados al edificio Condor para luego ser trasladados a la quinta. Ese es el lugar que el juez autorizó para que Carlos Saúl Menem cumpla el arresto domiciliario. Recordemos que quedó detenido en calidad de ser jefe de una asociación ilícita. ¡Vení, boludo! César Arias que acaba de salir nuevamente. O que cree o deje de creer. Yo estoy marcando sencillamente las cosas tan como han ido sucediendo hasta ahora. A ver, ¿qué le parece? ¿Qué le parece para poder escucharlo con corrección? Doctor Arias, ¿qué le parece? Él fue el discurso de oficina en el arresto domiciliario y se lo fijó en la provincia de Buenos Aires. Por favor. ¿En qué lugar específicamente? Doctor Arias. Va a la quinta de Gostanian, tenemos entendido. ¿Qué le respuesta es esa pregunta? Va a la quinta de Gostanian, tenemos entendido. No puedo contestar. ¿Cuál va a ser la medida de sus abogados? ¿Cuál es el consiguiente? ¿El análisis? Bueno, esto lo van a determinar seguramente esta tarde y mañana harán las presentaciones consiguientes. ¿Los abogados? ¿Cuáles serán? Estaban hasta hace un instante. ¿Cuáles serán esas presentaciones, Arias? Usted dice que esperaban esta situación y que quedara detenido el expresidente Carlos Menem. Ayer lo había dicho ya concretamente el doctor Monerzán. ¿Pero a partir de qué ustedes tenían esta indición? Pero le estoy diciendo que cada vez que Monerzán anunciaba un acto procesal, este se cumplía. Ahora, a ver si... ¿Quién es el diputado del partido? No, 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 como el poder del partido tiene su análisis político. Su análisis político, ¿de qué significa el país? Yo no estoy diciendo, perdón, perdón, usted no tergiverte mis palabras, yo estoy diciendo una cosa distinta. A ver, a ver, lo escuchamos. Lo que le he señalado, que los pasos procesales fueron todos y cada uno de ellos anunciados por el denunciante quien promovió la causa. ¿Usted cree que no hubo independencia de parte del juez Jorge Urso si dice que se anunciaban los pasos judiciales? Yo estoy señalando una normalidad, un hecho que no puede ser admisible, porque aún, perdón, aún cuando fuese una determinación propia del magistrado o del fiscal, estas cosas no pueden tener trascendencia previa a su concreción, porque esto implica prejuzgar. Pero esto es a partir de los medios, doctor. Son acciones elementales de derecho procesal. Doctor, a partir de los medios y también de las declaraciones, no del juez. Creo que hay una... ¿El juez no prejuzgó para usted? Está en todo el trámite del proceso. ¿Urso prejuzgó? Déjeme continuar, déjeme hablar, porque a ustedes parece que no les... Sí, doctor. ¿Qué es lo que se sacó, doctor? Lo que estoy señalando es que es un proceso plagado de nulidades. ¿Por qué, por ejemplo? Porque existen muchísimas de ellas. Ya seguramente, si es que así lo consideran también los abogados defensores, los van a puntualizar. Bueno, yo les agradezco. ¿Cómo repercute esto? ¿Analísimos políticamente más allá de esto? ¿Su análisis político? En la provincia de Buenos Aires. ¿Su análisis político? ¿En la quinta de la mañana? Sí, doctor. Por favor, agradezco. Gracias. Lo que hiciera es su análisis político como para del lado del Partido Justicialista. Más allá de la causa, ¿cuál es el análisis político que usted hace? Doctor Arias, un segundo. ¿Analísí político? Despacito, despacito. Ahí está. Ah, bueno. Despacito. ¿Analísí sobre la detención del presidente? Despacito. ¿De a uno? Normalmente, cuando he hablado con ustedes, han hablado por turno. Cada uno. Doctor, queremos saber, ¿qué presentaciones haría el justicialismo? Usted que es apoderado a propósito de esta detención. Tiene que reunirse. Vamos a convocar para mañana una reunión extraordinaria del Consejo Nacional, donde corresponde su sede natural. Usted habló de causas de inunidad. ¿Cuáles son esas causas de inunidad, Arias? ¿Cuáles son las causas de inunidad? Ahora, discúlpeme, me está haciendo una pregunta de carácter técnico y eso tiene que estar referida concretamente a las actuaciones. ¿La celeridad, por ejemplo, del trámite de detención, ese sería uno? No tuvo el derecho a la última defensa, por ejemplo. Gracias. Allí se retira César Arias. Bueno, la interpretación está del justicialismo a propósito de que Carlos Menem era, o es en realidad, el presidente del Consejo del Justicialismo y a propósito de que ahora ha quedado acéfalo como consecuencia de la detención de Carlos Menem. Tenemos más imágenes para mostrarles a ustedes desde otro sector también. Allí la están viendo después del traslado del automóvil desde el edificio hacia la zona donde había descendido el helicóptero. Allí están saludando a la gente que le gritaba. Y detrás de su esposa sube Carlos Menem, carretero, detenido por disposición de... ...el juez Jorge Urso. Gracias. 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 Gracias.